Bueno pues hola a todos y bienvenidos al capítulo 3 de Mad Max Nos encontramos aquí en la base de Chambaket Aquí está el tío reparando, no sé qué, algún motor o algo Y bueno, hostia, a ver esto de la cámara Cámara, hostia, el modo foto Ah, eso está bien, ¿ves? Eso no lo sabía Y bueno, ahora no puedo gritar mucho Porque bueno, estoy grabando esto a altas horas de la noche Así que bueno, me oiréis un poquito más flojito de lo normal Pero bueno, yo creo que ya se me oye lo suficiente, ¿no? Bueno, vamos a empezar misión, a seguir con el modo historia Y vamos con este capítulo 3 de Mad Max para Play 4 Vamos a hablar con Chambaket Haré un arpón, dice Misión de Historia Una obra justa Bueno, recoge la chatarra Joder Eso espero, que sea útil el arpón La chatarra se usa para desarrollar mejoras del Magnum Opus Y se halla esparcida por todo el páramo Muy bien De momento nada que no sepamos Está loco, tío Recoge la punta Joder, tío Nos mandan Encargos de momento muy básicos Pero bueno Bueno Pues vamos avanzando en la construcción del coche, ¿no? Ya sabéis, tenemos que Construir todo el coche desde cero Ya que estoy ahí Voy a Llenarme la Cantimplora de agua Bueno, al menos tenemos La mitad de la Cantimplora Y vamos a buscar el pincho este Que nos falta para el arpón La punta Aquí está Bueno Pues sí Dale la punta a Cham Bueno Cham Aquí tengo Tu punta de arpón Toma Vale Bienvenido al garaje Aquí es donde se construirá Y personalizará El Magnum Opus Vale La categoría Arpón Aparece marcada con el objetivo de la misión Ve allí ahora para instalar el arpón básico Vale Pues todo esto es lo que podemos mejorar Tubo de escape Neumático Suspensión Turbo Llantas Pugas antiabordaje Ornamentos del capó Decoraciones Color de la carrocería Carrocería Velocidad de reparación Un montón de cosas Pues vamos ahora mismo Arpón Mejorar el arpón Permite arrancar ruedas Para choques y puertas Además de destruir Estructuras de mayor tamaño Vale Pues vamos a mejorar El arpón Vale Max ha conseguido la punta Y chatarra suficiente Como Para instalar el arpón Básico Vale Arpón básico Instale el arpón básico Y engancha elementos menores Como puertas de vehículos Y estructuras débiles También es muy efectivo Contra personas Contra personas Tío Vale O sea que dentro de cada categoría Hay subcategorías Y ahora solo podemos El arpón Básico 15 Piezas de chatarra Cuesta esto Y tenemos 165 Por tanto nos van a sobrar bastantes Muy bien Arpón básico ¿Quieres comprar e instalar Arpón básico? Por 15 de chatarra Sí Vamos allá Muy bien Ya lo tenemos Max sin chatarra suficiente Como para instalar Un parachoques de embestida Vale Pues Parachoques de embestida Aumenta el daño general Por embestida Contra vehículos y estructuras Obviamente Además proporciona protección A la parte delantera del vehículo En las colisiones frontales Vale Parachoques cutre Esta es la sin parachoques Vamos a instalar la cutre Aumenta un 10% La potencia de embestida Y reduce un 10% El daño por colisiones frontales 10 de chatarra Nos baja un poco La aceleración La manejabilidad También nos baja un poquito Pero nos sube el ataque Compramos Perfecto Ya lo tenemos Aquí el coche Ya va cogiendo forma Cuando hayas acabado Pulsa Círculo Para salir del garaje Bueno pues De momento Vamos a comprar algo más ¿O qué? Motor No V8 Hostia 8 cilindros Tío Tu escape Pero tenemos todo bloqueado De momento Carrocería También Todo bloqueado Bueno salimos Venga Ya lo tenemos Nitro No ves el jorobado Bueno pues El juego Básicamente Consiste En Ir Consiguiendo Y limpiando Bases De enemigos E ir Consiguiendo Piezas Y piezas Y piezas Y mejoras Y mejoras Y mejoras Para el coche El coche Empezó Siendo Una Basura Vale Y Va cogiendo Forma Y forma Y forma Y contra más Vallas avanzando En el juego Pues Más cositas Tendrá el coche Esta es la Principal Función Bueno salimos Venga Vamos allá Destruye Destruye Los espantapájaros Espantapájaros Usa la potencia Investida Del magnum opus Para destruir Los espantapájaros Y reducir La amenaza En la región Vale Con el parachoques No Que hemos comprado Seguramente Se hará No Venga Vamos allá Si señor Si señor Si señor Y aquí Como obviamente Ha soltado Algunas cosillas Vamos a cogerlas De chatarra ¿No? Trofeo Pies Para que os quiero A ver Cogemos 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 chatarra 11 Bueno esto va perfecto Venga vamos Recogiendo chatarra Allí hay otros Pantapájaros Venga Vamos 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 Ok Como subimos Se tendrá que subir Por la otra Parte Venga Que duro puedes Todo Cochecito Vamos Vamos Venga 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 Bien Venga Vamos a coger La chatarra Sobre todo eso Siempre Coger Todo lo que cae De chatarra Importante Para mejorar El coche Va Está reparando El tío Mira Mientras nosotros Nos bajamos Él lo repara Perfecto Nos queda Uno Y está Allí Hostia Voy a Hacer este salto Ahí va No lo he hecho Muy bien Vamos Vamos a repetirlo Por aquí Venga Vamos Ahora si ¿No? ¿No? Vale Da igual Ya lo haremos Cuando tengamos Una cosa más potente Porque es muy básico Todo lo que tenemos Aquí se encuentra El otro Pantapájaro Cambiar armas Coño Este tiene una Coño Este tiene protección No lo podemos romper Con el parachoques El harpón Es una poderosa arma Que puede usarse Para derribar estructuras Ah mira Apuntamos Disparar por un círculo Ahí va Vamos Ole Hostia pues mola Que grande Explora el campamento Desde el puesto De observación Aquí lo han dejado Chatarra No Lo han dejado Chatarra aquí Tío Bueno Vamos a mirar A ver No cuesta nada Pues No Se ve que no Nos vamos Venga Vamos a explorar El campamento Hostia Tenemos que subir Hasta allá arriba De momento Vamos bien De gasofa Vale Pues llegamos A este puesto De observación Bastante bueno Por cierto Y bueno Vamos a continuar Observando al enemigo A ver Que hace esta vez Veamos Un tirador Un tirador De campamento Vale Cañón incendiario Un gritón Y creo que ya está ¿No? Max Si Muy bien Perímetro del campamento El perímetro del campamento Suele estar protegido Por varias defensas Al acercarte al campamento Dichas defensas Pasarán a estar en alerta Si el medidor de alerta Se llena por completo Las defensas Se reforzarán Volviéndose mucho Más peligrosas Elimina al francotirador Joder Vale Pues primero tenemos que eliminar Las defensas Obviamente Para poder entrar En el campamento Sin Esto me recuerda Mucho a Far Cry Sin levantar sospechas De como de infiltrado De como de infiltrado Así que Voy a ir A pie Eso sí Voy a darle un poquito De cañita Por si acaso Vamos a ir a pie Bueno O también tenemos que mejorar Macho Ah vale Pues es ese Pues es ese Venga Venga Vamos allá A por el franco Se ralentiza el tiempo Oigo Desactiva el cañón incendiario De la puerta Bueno Simplemente esta misión Es para Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vale Venga Ya podemos entrar Voy a poner el coche En la puerta Así de culo Para luego Si tenemos que ir corriendo Ah bueno Puerta débil Claro No sé si tenemos Bitón No No podemos Entrar Puerta débil Vale Vale Pues la romperé Con el coche Con el parachoques Delantero Que he puesto Frontal Venga Vamos a Ahí va Así lo tenemos Perfecto Lo tenemos Venga Estamos dentro Muy bien Venga Venga Por las piezas Aunque ya hay un pavo Que no me mola A ver si puedo No A ver si puedo Entrar con el coche No Vale Pues aquí Si que es A pie Bueno Destruye Las bombas De petróleo Vamos Elimina 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 Gritón Si Claro Cuando te acerques A un gritón Este se pondrá En alerta Si el medidor De alerta Se llena A los guerreros Acercados Se reforzarán Volviéndose Más peligrosos Pero si Le estoy dando Aquí no sabemos Vivos Vale Nos han matado Nos han matado Macho Bueno Primera muerte Del juego Primera muerte Del juego Chicos Bueno No pasa nada No pasa nada Volveremos Al campamento Hay que eliminar A esta panda De mutantes Y bueno Ya veis A ver que piezas Conseguimos más Para el coche Ya ves Es esto Ir haciendo Ir haciendo Consiguiendo piezas Chatarra Para mejorar el coche Y al final Ya veréis El resultado final Del coche Cuando lo vamos Mejorando Y mejorando Y mejorando Y mejorando Ya veréis Venga Vamos Vamos ¿Cómo elimino Al Al pavo ese Tío Elimia Al gritón Destruyendo El cabestrante Que hay en la base De la grúa Vale O disparándole Con la escopeta No, no, no Paso de esa Muición Oigo Se ha caído De culo El pavo El gritón Buah Nos han desguazado El coche Tío El original De Max El negro negro Como lo llama Él Lo han desguazado Tío No queda Nada Hostia puta Tío Pues nada A mejorar A mejorar A tope El magnum Opus Que es nuestro Nuevo coche Adjudicado Porque claro Si han desguazado El nuestro antiguo El de Max Una reliquia Hombre Claro La foto De su Mujer Y su Hija Que estaba Dentro del coche Y bueno Al menos La hemos Podido Recuperar Muy bien Emblemas A ver Destruy la bomba De petróleo Venga Hombre Venga Vamos Venid Venid Venga Cogemos El cuchillo Ya que está aquí Hombre No Bueno Miremos Primero Que hay por aquí Arriba Aquí tiene que haber Algo importante Emblemas De Escrotus Destruyen Todos Los Emblemas De Escrotus Para Completar El Objetivo Opcional Del Campamento Lo rompemos Vamos Vamos Tormenta 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 de arena Chaval Que guapo Ponen Dos de diez De chatarra Eh A ver si pasa la tormenta Aquí podemos llenar El agua Bueno pues ya veis Dentro de los campamentos Hay diferentes Tipos de enemigos Francotirador Gritón Etcétera Que son los Como los mayores Enemigos Y luego están Pues los normales ¿No? Que son Ya Bueno Pues los normales Que no son Ningún rango O sea que Primero tenemos Que acabar Con los Generales Y luego ya Pues vamos a Por los normales Vamos a salir Venga Un pincho Fijaos en la tormenta Que logrado está todo Vale Vamos a ir Consiguiendo Marcharra Por aquí Guau No puedo subir Me pregunto Por donde Tengo que subir Guau Joder Con las tormentas Que chulas ¿No chavales? Están Bueno venga Vamos para Que no sé Por donde es No Por aquí Me caigo Por donde es Entonces Por aquí No puedo Igual es por aquí ¿No? Si Era por aquí Más cositas Por aquí ¿O qué? No Vale Continuemos Siempre Hacia adelante Siempre Tormenta de arena Típicas de los desiertos Está muy bien Ya veis que los campamentos son bastante grandes ¿Esto qué es? Munición Pues venga Bajemos Hemos venido por aquí Si no me equivoco ¿No? Sí Pues para abajo Bueno Nos ponemos la linterna E investigar por aquí A ver qué hay Es un juego de id Muy investigando Encontrando todo 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 Estos juegos a mí me gustan Porque la verdad es que Me gusta investigarlo todo Me gusta ir poco a poco Descubriendo cosas Lugares Etcétera Y bueno Vamos a bajar por aquí ahora Bueno da igual Bajamos así Más munición Le tenemos Tres balas de escopeta ¿De aquí qué hay tío? Ah es como un charco ¿No? Bueno Aquí tenemos más chatarra Venga Seis de 10 ya 250 en total Puedo coger más munición ¿En serio? Ah Cinta de munición llena Venga Pues para arriba Chicos Por aquí Nada Pues Hemos bajado por aquí ¿No? Supongo O por aquí No no Hemos Vale Hemos bajado por ahí Vale Pues ya tenemos que ir por aquí ¿Qué quieres? El tiempo se construyó Para este Vendor Tu camino Aunque Criado Te ha llevado straight A ver Nuestro Y tu Y mi Se va a comenzar ¿Qué es un viajero? ¿Un viajero espiritual O qué es esto Macho? Este es el que vimos En el capítulo 1 ¿Os acordáis? En la cueva Nos lo hemos vuelto a encontrar Y bueno Hemos podido hablar con él Es como un viajero ¿No? Bueno Hola amigos Furia Max aumentará su furia Al encerrazarse En combates cuerpo al cuerpo Cuando Max acumule furia suficiente Entrará en modo furia Y sus golpes serán más poderosos Madre mía Esto sí que mola El modo furia de Max Se acabará con el tiempo O cuando haya derrotado A todos los enemigos Esto me mola Furia desbloqueada Vamos allá A repartir leña Ven Vale Son combos Son combos Son combos Vale Son combos Chaval Y se va llenando Se va llenando Vamos Entramos en modo furia Joder Joder Espérate A ver Vale Vale Ya lo entiendo Tío A ver A ver Se nos van a matar Bebemos Bebemos agua Bebemos agua Bebemos agua Bebemos agua Bebemos Nos hemos quedado sin agua Chicos Bueno Destruye las bombas de petróleo Reventándolas Con una lata de combustible Bueno Primero vamos a Saquear estos De aquí Joder Con el modo furia Tío Lo acabamos de desbloquear Y como mola Hay un indicador Arriba a la derecha Ya lo habréis visto Que se va llenando Conforme vas dando golpes Son combos Por uno Por dos Por tres Por cuatro Por cinco Hasta que se llena el indicador Y entras en modo furia Durante unos segundos Y cuando entras en modo furia Tío Hace movimientos Que no haces En el modo normal O sea Todo muy Furioso Por así decirlo Está muy bien el modo furia Muy divertido La verdad El juego de momento Bueno Venga va A lo que vamos Vamos a destruir esto Y acabar Este campamento Pero claro Necesitamos Una lata de combustible Vale Un almacén de combustible Aquí debe haber una Joder Tío Este Reparte leña Vamos Vale Recogemos la lata Vamos a llevarla Hasta la bomba Y la encendemos aquí Venga Hasta luego Lucas Campamento de bombeo Resaca Desmantelado Muy bien Decía Los aliados Han ocupado el campamento Y realizarán envíos Regulares de chatarra Bueno Tenemos un 64% Del campamento Para el 100% Tenemos un 64% Que bueno No está nada mal Intentaremos ahora Encontrar Lo que nos Lo que nos falta Si si El de los túneles Nos tiene locos El de los túneles Ese El viajero ese Aquí hay más chatarra El viajero ese Nos tiene ¿Quién será? ¿Qué guerra? ¿Por qué nos hablan nosotros? Muchas Muchas preguntas Necesitan respuesta Aquí ya hemos mirado ¿No? Por cierto No hay nada Bueno pues hemos Desmantelado el campamento Chaval Y bueno Las habilidades van subiendo Ya sabéis Ya habéis visto Unas barras de habilidad Van subiendo Las habilidades Y bueno Ya iremos desbloqueando Más cosillas Aquí tiene que haber algo Correcto ¿Veis? No me equivocaba ¿Cómo lo tenemos esto? 9 de 10 Y nos queda O sea Una chatarra Mira Aquí hay un emblema Vale pues nos queda Un emblema Y una chatarra Vale Pues No sé Tampoco es cuestión De hacerlo al 100% Ya sabéis Bueno Os he dicho antes Que me gusta hacerlo Todo al 100% Pero bueno Es que este campamento Es enorme Así que bueno Vamos a ir otra vez Hacia los túneles Encendemos la linterna Y aquí seguramente Nos hayamos dejado algo Aquí estaba el viajero Macho Bueno Vamos a llamarle viajero De momento Por aquí No hay nada Creo que por aquí Ya lo hemos hecho todo No sé Aquí abajo Ya no hay nada más Vamos a ir para arriba Venga Está muy bien Eso de Contra más Como os acumules Furia 10 segundos de furia Pero es que Durante esos 10 segundos No veas La que lías Que guapos Los movimientos Estos del modo furia Muy guay Si señor Muy divertido Aparte que También vas consiguiendo Habilidades Vas llenando barras Vas Haciendo desafíos Y todo eso Y todo eso luego Pues Ganarás habilidades En el menú Tal y cual Que aún no hemos visto El menú de habilidades Pero bueno Todo a su tiempo De momento estamos Haciendo Empezando el juego Y bueno Espero que todo se entienda La verdad es que Es muy fácil de entender La verdad Todo Muy sencillo Muy 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 básico Y a ver Y a ver A ver cómo avanza La historia Si la seguís bien No habrá ninguna dificultad De enteraros De las cosas Digo yo Vale Aquí ya lo hemos registrado Absolutamente Todo Si no me equivoco Si la tormenta Ya ha pasado No hay nada más Pues No sé dónde Me habré dejado Cosas La verdad Es una lástima Pero bueno Bueno Hemos destruido El bombeo Ese de La torre de bombeo Y ya está Si que han desguazado En mi coche Simplemente Muy bien Muy bien Bueno Pues Nos queda aquí pendiente En alguna cosilla Reúnete con el misterioso Morador del páramo Morador Si vale Nos ha dado una bengala Que si lo necesitamos Que apuntemos al cielo Disparemos la bengala Y él pues vendrá ¿No? Bueno Pues este es el campamento Que acabamos de Desmantelar Un campamento Llamado Resaca Que de momento No lo hemos desmantelado Al cien por cien Llevaremos casi un noventa por cien Porque nos queda Uno de chatarra Y un emblema Y de momento Es un campamento Ya veis Con el tic Como que lo Hemos hecho Lo hemos completado No al cien por cien Pero Te saldrá el tic Justamente Cuando completes Lo principal Que te pide El campamento Que es destruir Pues las bombas La torre de bombeo Una vez destruyas La torre de bombeo Ya Te saldrá el tic Aunque Luego está Lo opcional Que es la chatarra Los emblemas Y tal Que es para el cien por cien Que es secundario Pero lo principal Es la torre de bombeo No no chambaket Loco Muchas gracias por todo Nos vemos No se si aquí Se separan nuestros Nuestros caminos Por ahora Pero De momento Voy a encontrarme Con el morador Del páramo A ver que quiere Este hombre O este ser Así que venga Vamos para allá Vamos Max Vamos Max Ahí, ahí, ahí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Chaval Que mal rollo Morador del páramo Tío ¿Quién es? Que querrá Todas las respuestas Ahora ¿Quién es? ¿Quién es? Y tú They coming from them Always They spots Phantoms And the madness That crawls Inside You come to griffa For a reason Deep inside Twist around Horrors From which To run Lies Joder Grifa ¿Qué hace, tío? Hostia, míralos Los puntos de habilidad, tío El árbol de habilidades, joder Antes lo digo, antes aparece Bueno, puntos de grifa Utiliza los puntos con grifa para aumentar las habilidades de Max Obviamente, aquí lo tenemos Bueno, tenemos 3 puntos Longevidad Mejora la habilidad de Max para aguantar más daño Al aumentar su salud máxima Importante, vale, nos quedan 2 Metabolismo, no Intuición Habilidad de Max para usar armas cuerpo a cuerpo No Mejora la habilidad de Max para conseguir Más munición al saquear No, canalizar Hostia, este, a ver Pasará más tiempo en modo furia Este sí que me gusta Afinidad Volición Más agua de las fuentes Venga, prefiero Mejora la habilidad de Max para conseguir más chatar al saquear Volición Perfecto, ya hemos gastado los 3 puntos Ya veis, este es el árbol de habilidades Que se divide en longevidad Metabolismo Juicio Esencia Volición Adaptación Afinidad Canalizar Reserva E intuición Y dentro de cada uno Pues hay pues 5 o 6 puntos para mejorar Está bien Confirmar Está muy bien Nos ha tirado unos polvos el tío este Joder, qué místico, ¿no? Toda esta parte del grifa El morador del desierto Nos ha dejado medio domtaos, nen Pero bueno, está bien Está bien Descubrimos cositas nuevas Venga Árbol de habilidades Perfecto Venga Max, para arriba Vuelve al magnum opus Grifa Aquí lo tenemos Bueno, un místico berrante Que solo parece estar interesado en Max Tiene la habilidad de ayudar a este A buscar en los recovecos de su propia alma Trascender su mente Y mejorar sus habilidades físicas Grifa El misterioso morador Grifa puede ayudar a Max A mejorar sus habilidades A cambio de puntos de grifa Para ganar puntos completando desafíos Digo, gana puntos completando desafíos Eso Bueno, pues el tío se ve que lo sabe todo de Max Su pasado destrozado Su espíritu de venganza Su propósito que es matar al jefe Al escrotus Pero antes dice que habrá mucha muerte Antes de que Max consiga eso Habrá mucha muerte Y dolor Y sufrimiento Así que más o menos lo avisa No es como un vidente Más o menos Pero bueno Personaje curioso también Vuelve al magnum opus Hemos visto un par de vigías en coche conduciendo Cojones, ¿y no está el coche? Hazle una señal a Chum Bueno, a Cham con el lanzabengalas Cuando te separes de Cham Usa el lanzabengalas Para señalarle tu posición Acto seguido Llegará con el magnum opus Muy bien Flecha de la derecha Vale O sea, eso es si perdemos A nuestro colega, ¿no? Lanzamos una bengala Ahí la veis Y el Cham viene Ah, perfecto entonces Si lo has protegido Muy bien, Cham Hay un coche que construir Ese es el espíritu Esa es la frase Usa la garaje Para instalar el turbo nitro doble Garaje Vale Acceda al menú garaje En cualquier parte Desde el menú de pausa Es hora de instalar el turbo En el magnum opus Selecciona la categoría turbo Para instalar el turbo nitro doble Vamos allá Buah Con la amenaza reducida Cham Ya puede instalar el turbo nitro doble Con la chatarra conseguida Muy bien Tenemos turbo Es básico pero funcional Y se puede usar dos veces Es un buen comienzo Instale el sistema de turbo básico Con dos recargas recargables Cargas recargables Lo compramos 35 de chatarra Ya lo tenemos Muy bien Ya tenemos el nitro Vale Prueba el nitro turbo doble Venga Vamos a probar La nueva cosita Que le hemos puesto A ver si tira o no Ya lo veis Ahí el indicador blanco De arriba del arma Abajo a la derecha Esa es la barra de nitro Doble Obviamente hay dos Doble Venga Llévanos a Bueno esta es tu base Nuestra base Llévanos a alguna recta ¿No? Para probar esto ¿O qué? Turbo X ¡Uuuh! ¡Uuuh! Trofeo Aire fresco Bueno Aunque vosotros no veáis los trofeos Hostia Que bueno Claro Vamos a probarlo de nuevo Venga No sé Si hay freno de mano Para el coche Una X Gasta un cuadro Y otra X Gasta otro cuadro Y se va recargando pues Cuando pasan unos segundos Se recarga solo Muy bien Venga Vamos a probarlo otra vez Ya tenemos los dos cuadros cargados X Joder si vuela Ya ves Hostias Es todo muy tutorial de momento ¡Ingo! ¡Ingo! ¡Jojo! ¡Fuego! Bueno que nos sale Nos sale humo del coche ¡Fuego! ¡Uuuh! Nos esquiva Nos esquiva Espera Vamos a ponerlos ¿Te hemos dado? ¡Mierda! Venga Repáralo 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 Rápido 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 Venga Hombre Vamos Ya Ya Venga Me da igual Vámonos Joder Destruye a los vigías Joder Macho Que no los veo Tío ¿Dónde están ahora? Ahí A ver Nos están ya tocando Me están tocando las narices Estos Es complicado Tío Venga Arreglamelo Anda Ya queda media vida Ese cabrón Va a tardar en arreglarlo Y lo atropella Y lo atropella Su propio aliado Hay que no me das Hay que no me das No, 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 no Vale, ya está arreglado Venga, vamos Lo tenemos Venga Aún no Bueno Bueno, ha costado Pero lo hemos conseguido Perfecto Misión De historia Completada Una obra justa Los trabajos de mejora del Magnum Mobus Progresan adecuadamente Pero le falta Alma Necesito un motor V8 Claro Porque ahora tenemos un V6 Muy bien Muy bien Max El menú de mejoras de Max Ya está desbloqueado Y se encuentra disponible El menú de pausa Muy bien Aquí podrás mejorar Aquí podrás mejorar El equipo y el aspecto Conseguir unas herramientas Y técnicas de lucha Para el combate Cuerpo a cuerpo Nuevas mejoras Se desbloquearán A medida de que Max Suba su rango De leyenda Venga Volvamos a la base A la guardia de Cham Para finalizar el gameplay El capítulo 3 Mejor dicho Muchas cositas nuevas En este capítulo 3 Hemos conocido A un personaje nuevo Grifa Un tipo viviente Un morador Del desierto Y hemos desbloqueado También el árbol de habilidades Gracias a Que hemos conocido Este personaje Hemos Saqueado Todo un campamento Y bueno Y hemos conseguido Bastantes piezas nuevas Para el coche El parachoques frontal El nitro doble Y el gancho Pues bueno chicos Aquí lo vamos a dejar El capítulo 3 intenso Larguito Y bueno Y aquí está El perrito Aquí está Ese perrito Recuperándote Bueno Muy bien Pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El capítulo 3 Y nos vemos en el Siguiente Like y favoritos Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video